Para buscar a quien, a Don Clay, a Don Clay, no, a Don Paco, y el daño, y el daño, no, Paquito, a San Silen, no, no, lo quiere San Silen, ay, 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 el daño, ay, ay, el daño, viene, me parece que sí, me parece que sí, y el buen choteo, y el buen choteo, y el buen choteo, y el buen choteo, colócate auriculares, manito. Y... ¡Buena, gente! ¿Cómo le va? ¡Bienvenido novia de Moa, y lesen! ¡Bienvenido novia de este canal! Acá estamos, de nuevo en una nueva edición, y en el día de hoy quedemos, y sea la mejor Natalia de toda la historia, el pana a ordinar y voy, y síganlo en YouTube, o te juro que me voy, no, en serio, si la aman a Natalia, genial, si la odian, mucho mejor, porque por lo menos van a saber cómo piensan Natalia con muy buenas manos. Por otro lado, quería comentarles algo que no suelo hablar en mis videos, la verdad es que estoy totalmente shockeado con el trato que yo recibo fuera de la plataforma de YouTube, ya sea en Whatsapp, como en Discord, como en Instagram, el cariño que recibo de ustedes es increíble, o sea, increíble a tal punto de que si les digo gracias, no tiene sentido porque no es suficiente decirles gracias, no hay manera de agradecerles el cariño y el apoyo, el aprecio que me brindan, a tal punto de que, por ejemplo, hay gente de México que me hable y me dice, ¿Cuándo vas a venir a México? Así, te invito a unos tacos. Spray, cuando vengas a México, te invito, si no tienes dónde quedarte, a que te hospedes en donde yo vivo. Brother, es que ustedes entienden que es gente que nunca me vio la cara, o tal vez me la vio, pero solamente por redes sociales como Instagram, y sin embargo, aún así, me tiene ese aprecio como si fuera un hermano. La verdad es que estoy completamente agradecido con todos, con toda la gente que me ve de habla hispana, de cualquier país, increíblemente agradecido por el apoyo que me dan día a día, y por ser como son, o sea, por tratarme como si fuese uno más de ustedes, que la verdad es lo que más me pone cómodo y lo que más me gusta. Así que sin más, los ganancias insano, gameplay de la mejor Natalia de toda la historia, el pan ordinario y voy. No olvídenseme en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo, y aviso cada vez que subo video nuevo, y también seguirme en Instagram. Todas las redes sociales se encuentran en la descripción, síganme o te juro que me voy. Y acá tenemos gente, la mejor Natalia del mundo, ordinario y voy, jugando esta vez de jungla, bueno, vamos a ver que nos depara en el día de hoy, ordinario y voy, que de ordinario no tiene nada, de no ordinario no tiene nada. Bueno, empezó arrancando, metiéndole daño a Celina. A Celina le ha conectado un poco de daño, guarda, ahí le dejó por el costado, estaba Kauri, ay, 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 ordinario, guarda, 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 my friend. ¿Qué? Uy, qué pesado que es tener una Nana y una Celina en contra, siendo Natalia, claro está, o sea, siendo Natalia una, una Celina jode mucho. A ver, si Celina sabe dónde colocar los stun, los wards y demás, le puede joder mucho la vida. Le puede joder mucho la vida, no entiendo nada, Eudora le acaba de robar a un esbirro, eh. ¿Eudora? Sí, sí, porque tiene tres, porque tiene tres, claro, claro, tiene tres marcas. Eudora, brother, ¿para qué te traje? Y encima le dio doce de oro, así que claramente. Brother, no le roben, no lo roben, escuchen esto, no le roben ni le ayuden a hacer jungla al jungla, déjenlo tranquilo, no lo digo con esta partida, la Eudora no hacía de malo, bueno, bueno, bueno. A conectar daño a San Silón, San Silón a dormir, eh, San Silón a dormir, y a dormir San Silón, y a dormir San Silón, en tres, en dos, en uno, le mete la primera, va por el costado, se va deleteado, el que sigue, lo que digo, no, cuando hay un jungla, este noto que es un error muy grande generalmente de los tanques, que ojo, no lo hacen de malo, pero lo hacen de, de que por ahí no, no, no se percatan. Bueno, el jungla, si pique un héroe que de verdad es el rol de jungla, no estamos hablando de una Eudora que va con retribución a lo que realmente rinda de jungla, eh, cuidado con Paquito. Guarda con Paquillo, bueno, mete daño a Tortugatres, espera por el costado, le mete la primera, Paquito que baja la vida, clava a este un signo, va por la derechina, y va deleteado, y va deleteado, y otra kill. Guarda, uy, uy, llegó San Silón, llegó San Silón y manda a dormir a todo el mundo. Llegó San Silón y manda a dormir a todo el mundo, cuidado. Bueno, la puede agarrar ahí, interceptada Serena, ay Serena, ay Serena, para que te traje, Serena, y para el lobby, ese es el verdadero alma de asesino. Bueno, lo que decía es que hay muchos tanques que luego del primer blue o red, siguen ayudando hasta el minuto 4, 5, 6 en hacer jungla. Brother, el jungla no necesita ayuda. Bueno, San Silón, cuidado, bueno, el daño, el daño a San Silón, el daño a San Silón, y le conecta por el costado y mete la segunda. Lo va a buscar, sí, que no le puede necesitar el ulti, lamentablemente. Le mete el ganchito y a dormir, Selena. A dormir, Selena. Sigue limpiando Ordinary Boy. De momento partida, partida tensa, 5, 6 de score, 5, 7 de score, arriba Klein matando a Claude, esto va a significar barra de oro gratis. Barra de oro gratis para un Klein, cuidado. No hay que dejarle a Klein una barra de oro gratis, cuidadiño, cuidadiño. Tiene que gastar la retric cuando hay tortuga. Guarda, guarda la vida, guarda la vida, pero del Silón, pero del Silón. Ya dormís en Silón. Ya dormís en Silón, la única forma que sale de tortuga es deleteando el jungla, y hablando del jungla, y hablando del jungla, y deleteado, y la doble, y la doble, y la doble. Eh, Selena, uy, le cayó el stun. ¿En qué momento? ¿En qué momento le cayó el stun, eh? Eh, no, no, no me percaté. Bueno, sí, a ver, si Ordinary Boy no se percató, menos yo, eh. Bueno, daño a Naná. Ay, 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 el daño, Selena, brother. Está potente, eh. Está potente la cosa. Lo quiere a San Silón, y San Silón, y San Silón a dormir. Y San Silón a dormir, con Retri y todo, y con Retri pa'l lobby, pa'l lobby, pa'l lobby, y deleteado, y deleteado. El... El Clint pusheando medio, claro, Clint ya se tiró a su torre, eh. Bueno, bueno, Clint pusheando, Clint pusheaba, Clint pusheaba, Clint pusheaba, Clint pusheaba, Clint se va, deleteado, deleteado, por badea, escapa del daño, brother. El Clint ese acaba de escapar de algo que no tengo ni idea como una persona, como un ser humano puede escapar a eso, GG. Mis 10s. Estaba, para mí, el Clint estaba súper muerto. Clint estaba, pero no muerto, no, lo siguiente, GG. Buena partida de Clint, a ver, perdió línea de top por rotar a medio. Sí, es verdad. Podría haber rotado, solamente limpiar y listo, pero casi tira a medio también, ojo. Hay que tener en cuenta que el trabajo de Clint estuvo bastante bueno. El trabajo de Clint estuvo bastante bien. Viene... Ahora sí van a rotar a Tortuga, creería. Creería que sí. Fíjense una cosa que voy a decir ahora. Ordinary Boy no tiene alma de jungla. Juega muy bien de jungla. Pero el men tiene alma de Sight Roamer. Estoy hablando de alma. Alma, o sea, es su estilo de juego interno. El brother juega full asesino, pero con un alma de Roamer. No juega al estilo full jungla, como lo jugaría un jungla inclusive de Natalia. Bueno, bueno, clava la retri. Buena retri, buena retri. Clavarín, Mune, va por el costado. La invisibilidad no lo puede, ni siquiera alcanzar. No gasta el ulti, así que lo tiene disponible. Lo tiene disponible para buscar a quién. A Don Clean. A Don Clean, no. A Don Paco. Y el daño, y el daño. Y guayoteado, y el daño. Y le puede conectar a San Silón. San Silón, a correr o a dormir. San Silón, San Silón, San Silón. A dormir, San Silón. Nana en medio, creo que tiene pasiva. Bueno, va a robar Blue, va a robar Blue. Es increíble la velocidad que tiene el ataque con las habilidades. Parece, no sé. Parece como si tuviera un... Es que imposible. Bueno, Nana con pasiva, Nana con pasiva. Nana con pasiva, Serena con la retri. Se va deleteado. El anstopo, el que sigue. 10-2 de score para... A ver, para matar a Natalia. O mejor dicho, para molestar a Natalia. Siempre tienen que hacerse el ítem. Y ponerse los emblemas de quemadura. Siempre. ¿Por qué? ¿Vieron la build de Harley? Que traje... Del último Harley, todo lo que traje al canal. Bueno. Háganse esa build con esos emblemas. Utilizando un héroe acorde a que le funcione, obviamente. La build esa. Porque van a ver que Natalia va a sufrir muchísimo. Pero muchísimo la quemadura. Luego de eso, también pueden ir a sacar héroes. Como por ejemplo, Valir. Valir es un héroe que a Natalia. La jode mucho. Selena, con buenas manos también. Pero Valir mucho más. Porque es más sencillo hacer que Valir... Joda. Bueno, bueno. Murió el Sini. Y murió el Sini. Y ahora San Silón. San Silón saliendo victorioso. San Silón para el lobby. San Silón para el lobby. Bueno. Limpiando línea media. Y ahora pegar rotación a... Perdón. Limpiando línea de bot y ahora pegar rotación a medio. Cuidado, eh. Frankito recibiendo un poco de daño de parte de Paguinho. Lo va a buscar. La puede agarrar a Selena si está por ahí. No hay ningún guard. La quiere a Selena. Le mete daño a Selena. Ay, Selena. ¿Qué te hicieron? Selena, ¿qué te hicieron? Selena, Godlike. La ulti de Nana. Pero Nana... Creo que hasta mi abuela... Que... Mi abuela que tiene una sola mano... Mete mejores ultis que esa, Nana. De verdad. Llegó Paquito que quiere... No quiere saber nada con que le roben jungla. Bueno, ahí le dijeron algo a Udora que no entendí. Lo va a buscar a Paquito o a San Silón. No, no. Lo quiere a San Silón. Ay, 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 el daño. Ay, 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 el daño. Y empezó el one shot. Y empezó el baile. Y empezó el baile de los one shoteos. Si eso le acaba de hacer a San Silón, no me quiero imaginar a Clint. Clint, Silón, Paquito, todos... Bueno, Paquito no, porque Paquito tiene un montón de CC. Pero San Silón y Clint y Selena a comprarse, congelar a Selena. Y el resto, el canto del viento. Y el resto, el canto del viento. Muy bien. Uy, hablando de Selena. Ahí, hablando de Selena. Y el daño, y el daño. Se lo termina llevando la kill. El pan a Klaw. Doble kill. Triple kill. Metió una de caesas en Klaw. O sea, el club estaba más muerto que vivo. Pero terminó siendo la del justiciero de los caesas. Y igual bien. Igual buchi, buchi, buchi. Bien. Bota de velocidad de movimiento. Entonces tenemos item que fue Filos Esperanti. Según estaba viendo. ¿Y qué más? Ahí lo abrió, pero justo me estaba rascando el juego. Bueno, se va a armar batas en fin. Batala, nao, ten fin, manito. Nao, nao, manito. Bien, minuto once. Uy, Silón pusiándole ya, bot. Silón haciendo las cosas que un Silón debe hacer. Pushear y no parar de pushear. Y si viene el guanchoteo, se viene. Me parece que sí. Me parece que sí. Y el guanchoteo, y el guanchoteo, y el guanchoteo, y el deleteo. Pobre Silón, brother. O sea, ser el héroe que tenga la velocidad más alta del juego con una ulti. O sea, que con una ulti te da durante más tiempo la velocidad más alta. Y hablando de nana, hablando de nana, nana compasiva. No, sí, sí, compasiva, compasiva, compasiva. Le baila, le baila la kiva, le mete la red y le termina deleteando el legendario. Bien, todos muertos, sale solamente clean, eh. Todos muertos, sale solamente clean. Cuidadiño. Cuidadiño, porque ese clean no tuvo más early game. Y si hacen las cosas muy precipitadas, clean te carga bajo torre, eh. Bueno, se armó Batas de Enfin, ahora aumenta la velocidad de movimiento. Se arma Furia de Berserker y tiene la build completa. Espada de los Sistemares, Rungido Maléfico, Filo Esperante, Batas de Enfin. Y ahora el... El Furia de Berserker. Bueno, bueno, ahora va a meter daño clean. Bueno, bueno, buen daño, buen daño, buen daño, buen daño. Deleteado con el wombo, combo de Eudora, click, teñía, defensa, física, doble, kill de Eudora. Puede ser la triple, muere Franco. A morir el panacilón. La venganza de... La venganza del... Del Shin. La venganza de Shin, Nana dependiendo, Nana con el gatinho. Ok, nice. Va a buscar a Nana, Nana sin pasiva, y sin pasiva, y sin pasiva. Y otro legendario, otro legendario. Guarda la vida, salida de Chinchulín. Oh no, oh sí, oh no, oh sí, oh no, oh sí, oh no, oh sí. Lo que pega, es lo que pega. Es una locura, el daño que tiene es una maldita locura. El daño que tiene es una maldita locura, pero sin dudas, eh. Sin dudas. Bueno, le va a meter daño a Claucinho. Clauc, ¿qué? Pero, pero, brother, ¿qué haces, Clauc? No tiene sentido. Lo que acaba de hacer el Clauc no tenía ningún tipo de sentido. Ok, va a buscar abajo a Clint. Sí, sí, lo quiere a Clint, lo quiere a Clint. O a Nana, a Clint o a Nana. Nana o Clint, espera, se le fue la invisibilidad por un momento. Lo puede buscar, retrocede, espera un segundo, le quiere agarrar. Ay, Clint, ay, Clint, ¿para qué te traje, Clint? ¿Para qué te traje, Clint? ¿Para qué te traje, Clint? Y Clint, ay, 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 el daño, Clint. Tiene el ulti disponible aún, eh. Tiene el ulti disponible. Ayuda, uy, Silón pusiando línea top, eh. Silón pusiando línea top al vaqueíto y a buscar a San Silón. Al vaqueíto o a buscar a San Silón. Creo que a San Silón se le vi en la noche. Creo que a San Silón se le vi en la noche. ¿Puede estar en el bus de arriba? No, no, no. Yo creo que Silón vaqueó en el bus de acá. Ahí, ahí, hablando, hablando de Silón. Hablando de Silón, pues me encantó esto. Me encantó que los dos salieron disparados para otro lado. ¿Saben por qué no? Porque a Natalia por un milisegundo no se le vio a Silón en el bus. Y apretó muy rápido la visibilidad. Bueno, bueno, hablando de Silón. Y hablando de Silón. Y otro kill, y otro kill, y otro daño. A buscar a Paquito. Le clava el canto del... No, la venganciña del panaclode. Ahora sí, Paquito, Paquito. Deleteado, el daño, el daño. Lo que pega, lo que pega. Doble kill, triple kill. Un monstruo. Simplemente la mejor Natalia del mundo. Mr. Ordinary Boy. Deleteando, ¿quién más? Así que bien, gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea. Venoso, venoso. Like, también suscribirse al canal. Y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arroba especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente al momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me fui por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Man, tenganse en la fucking bitch. Quiero que play, juega a 3. Una partida a 3. ¡Rach! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!